La misma que hemos esperado durante años, ahora debemos esperar los anuncios, seguramente la cancillería colombiana y la cancillería venezolana. Yo también los estoy esperando para incorporarnos, porque esas no son decisiones de la gobernación, son políticas nacionales, el gobierno central, acuerdo con el presidente Gustavo Petro, y bueno, ya como ellos lo anunciaron el día 26, yo no lo veo como el final del camino. Yo no lo veo como el comienzo de una etapa de reencuentro, de reconciliación, de renovar la concordia entre Norte Santander y Táchira, de recuperar la confianza entre ambos pueblos que se habían perdido, de recuperar las coordinaciones de seguridad entre la Policía Nacional Bolivariana y la Policía Nacional de Colombia, y garantizar una zona más segura, ahora coordinando con el ejército colombiano. Bueno, en sí, yo estoy muy contento, porque lo que era una quimera hace tres años, se transformó en un sueño hace un año, y hoy ya estamos a pocos días de ser una realidad. Así que bueno, todo... La metodología, gobernador, la metodología... No la conozco, no la conozco, no tengo idea, no tengo idea, seguramente unos días antes se me cita a Caracas y se me informa el cómo, los detalles, etcétera, pero recuerden que todos los que van a involucrar allí son organismos de carácter nacional. La Policía Nacional, el Ejército Nacional, el CENIA, el Ministerio de Transporte, todos son organismos nacionales. Por lo tanto, esto es una política dirigida directamente por la Cancillería y la Vicepresidenta El Ciro Rodríguez, con instrucciones directas del presidente Nicolás Amado. Mañana llega el ministro Frei Ñañez y el ministro Ernesto Villegas. Van rumbo a Cúcuta, a encontrarse ya con Poeta en Cúcuta, para una actividad todo el día sábado. Pero el domingo los recibo aquí, los recibo aquí en el Ateneo. Invito a todo el pueblo del Táchira a que esté presente a las 6 de la tarde en el Ateneo para ese encuentro hermoso. Primera acción de reencuentro entre Colombia y Venezuela. Los poetas del Táchira se reencuentran con los poetas de Colombia. La apertura frontera implica actividad de carácter cultural, económico, financiero, de importación y exportación, de servicio, de agua, de los peajes, de recuperación de espacios públicos. O sea, tendríamos que dar todo un taller sobre lo que significa la apertura de frontera. Pero cada ministro está abocado a su tarea. El domingo viene el viceministro de Transporte a una reunión en Colombia con el ministro de Transporte. O sea, cada ministerio se está ocupando del área de competencia para tratar que el 26 estemos en las mejores condiciones para que realmente se pueda sentir lo que significa una apertura frontera.